El Señor es mi luz El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Aunque venga un ejército contra mí Mi corazón no temerá Aunque estalle contra mí la guerra No perderé la confianza Cantaré y celebraré Con mi vida el Señor Solamente una cosa Hoy pido a Dios Y por ella suscrito Vivir en la casa del Señor Toda mi vida Porque en su templo él me guardará Y en la hora del peligro Le pondré en lo más oculto de su casa Me firmará sobre una roca Cantaré y celebraré Con mi vida el Señor Oye Señor Mi oración Ten miedo a ti Respóndeme Señor mi corazón Te habla Tus ojos Con los tuyos Oye rechaces Si me abandonen Señor mi salvación Si mi madre y mi madre me dejaron Vos me recibirás Cantaré y celebraré Con mi vida el Señor Con mi vida el Señor Sé que gozaré de los bienes del Señor En la tierra de los viejos Confía en Dios Sé fuerte y animoso Espera en el Señor Gloria a Dios Padre todopoderoso Y a su Hijo Jesucristo Gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Cantaré y celebraré Con mi vida el Señor Amén